Es lunes, 2 de enero. ¿Recuerdan aquella macro polémica con las macrogranjas? Pues la macrogranja de vacas en Nobiercas, en Soria, no se va a construir. El Ministerio de Agricultura acaba de aprobar una nueva norma que impide la puesta en marcha de macrogranjas de más de 725 vacas, mientras los planes de la empresa pasaban por más de 20.000. La nueva ley impedirá que se levanten nuevas macrogranjas de vacas, de ovejas y cerdos, de momento no están afectadas. Arranca la sexta clave, el otro informativo. López Valero, ¿qué otras granjas no van a poder ponerse en marcha en España por ese decreto que acaba de aprobar el Ministerio de Agricultura? Las de bovino, las de vacas. Hasta ahora había un vacío legal en estas grandes extensiones, pero a partir de ahora no se van a poder construir las nuevas macrogranjas que tengan más de 725 vacas lecheras o más de 1.400 terneros de cebo. En el caso del resto de macrogranjas, de otros animales, de cerdos o de aves, es más farragoso. No hay una limitación tan clara. Vale, prohibición de macrogranjas de vacas, ojo, nuevas. Las que ya existen, esas se libran. Sí, la petición de las asociaciones era que fuera retroactiva esta medida, que fuera para todas las macrogranjas de más de 725 vacas. Sin embargo, no ha sido así. El Real Decreto lo que dice es que quedan prohibidas construir nuevas macrogranjas, o bien las que ya existieran que quieran ampliarlas, como es el caso, ahí lo estamos viendo, de la de Caparroso, en Navarra. Vale, y estuvimos durante algunas semanas, hace unos meses, hablando todos los días, muchísimas horas, sobre macrogranjas. Luego se nos olvidó un poco el tema, pero en Transparencia, por ejemplo, no hemos mejorado. Por ejemplo, no sabemos, no hay una cifra exacta de cuántas macrogranjas, una cifra oficial, hay en España. No, porque, por ejemplo, las de vacas y terneros no están obligadas a declarar todas las emisiones, y por tanto, no hay un registro, aunque la Comisión Europea está trabajando para cambiar esto. Y por otro lado, en el caso de las otras macrogranjas, de cerdos o aves, no hay un consenso en el número de estos animales para considerarse macrogranjas. Por tanto, no hay datos oficiales. Sí que tenemos este mapa maravilloso que hicieron los compañeros de Datadista. Y aquí sí que hay un conteo que han hecho ellos de esas macrogranjas en España. Y los datos, el mapa, son muy interesantes. Es un mapa, de hecho, de 2021, en el que se puede ver que son las macrogranjas que sí están registradas, así que son casi 4.000. Hablamos de en torno a 3.000 que son de cerdo, macrogranjas de cerdos, y más de 500 que serían de aves. Y nos llama la atención especialmente tres comunidades autónomas, donde se ven que se aglutinan muchísimos de esos puntitos de las macrogranjas, que sería la Comunidad Autónoma de Aragón, la de Cataluña y, por otro lado, también la de Murcia. Recuérdanos, ¿por qué el gobierno ha prohibido las macrogranjas de vacas? ¿Cuál es el problema con ellos? Bueno, hay varias razones. Hay una que es medioambiental y otra que sería de bioseguridad. En la medioambiental están las emisiones de gases y de amoníaco a la atmósfera y, por otro lado, también la contaminación de los purines en el agua, de las cantidades ingentes de heces de estos animales, al final, que contaminan los acuíferos. Y, por otro lado, hablamos de las de bioseguridad, que son las condiciones en las que están estos animales en esas grandes extensiones. En algunos casos, de hacinamiento. Pero con el Real Decreto esto va a cambiar porque se controlarán las condiciones y, si no, habrá sanciones.